¿Qué es la idiosincrasia nacional? Muy bien. Segunda pregunta, ¿de qué depende la idiosincrasia nacional? Mi turno. Buenas noches gente guapa del grupo 7, la idiosincrasia nacional depende de la nacionalidad, el temperamento de una persona, el estatus social, etc. Respuesta incorrecta. ¿Estás mal por negro? Jaja no es cierto, respuesta correcta. Muy bien, tercera pregunta, menciona un ejemplo de idiosincrasia nacional. Yo, buenas noches gente guapa del SEGIT5. Un ejemplo de idiosincrasia nacional podría ser tal vez, la graciosa forma de hablar de los cubanos, el curioso acento argentino, etc. Dijo un ejemplo, no dos. Tú cállate negro, ya me hartaste, es más, le toca al grupo responder las demás preguntas, así que continuemos, equipo 7, háganme el favor de empezar a preguntar. ¿Y van a regalar dulces? Que no. Maldito negro. Gracias.